Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que el nuevo Need for Speed ya empieza a tener polémica antes incluso de salir y no es para menos, parece ser que el juego por ahora necesitará conexión permanente para poder jugar al título esto lo hemos visto en otros juegos y nunca ha funcionado nada bien esto de conexión permanente es básicamente que si no tienes una conexión a internet no puedes jugar ni siquiera al modo campaña es algo totalmente absurdo, estúpido y raro realmente, o sea por muchas funciones que la quieras meter al juego de que si tu amigo ha hecho esta puntuación o ha hecho la otra, realmente esto es muy peligroso de hacer no todo el mundo tiene internet todos los días, hay veces que se le corta y no poder jugar a un juego en su modo historia porque no te va el internet es un tanto pues estúpido en ciertos sentidos o incluso si tienes una mala línea ese día no poder jugar en condiciones, yo creo que es una cosa que van a acabar quitando, van a acabar retirando y creo que después de todos los errores que han habido con diferentes juegos y demás espero que vamos, que recapaciten un poco y no lo hagan más porque no tiene ni pies ni cabeza o sea es algo que os paráis a pensarlo y realmente el que no pueda jugar por no estar conectado es algo que es que a mi no me cabe en la cabeza, es totalmente estúpido realmente es que es una cosa que como la empiezan a añadir a partir de ahora pues va a ser un puto un puto asco y una de las cosas que la gente le tiró para atrás también con Xbox One al principio con sus políticas y demás era que la consola tenía que estar siempre conectada a internet y bueno pues si ya empiezan a hacerlo con juegos separados y demás se van a pegar batacazos antes de salir los propios juegos realmente veremos a ver que tal este nuevo Need for Speed, veremos a ver en el E3 que muestran aunque para mi Need for Speed desde hace ya unas 3 entregas que no sé no lo veo despegar ni subir ni hacer absolutamente nada ¿no? los tiempos de los anteriores Need for Speed de Play 2 y demás creo que ya han acabado creo que ya es difícil ver un juego similar a esos realmente ¿no? lo único que tiene Need for Speed es el nombre y no sé por qué tanto hype con esto cuando solo hemos visto una simple cinemática esperemos que Spavillen ya hagan un buen juego porque les hace falta, les hace falta y que se dejen de tanto nombre y ya hagan un juego en condiciones que es lo que quiere la gente ¿no? un juego parecido a Underground que fue uno de los que más gustó y nada, yo lo que no sé nunca es porque no hacen caso a la gente que potencialmente va a comprar el juego y va a hacer de él una maravilla ¿no? pero bueno, no sé, estaremos, seré yo loco igual no sé, tendré una visión comercial extraña ¿no? pero yo haría lo que quiere el público y demás y le daría más o menos lo que me están pidiendo porque sabría que iba a tener un target de gente fijo, bueno y nada casual ¿no? y sé que para la próxima entrega voy a poder contar con ellos pero nada, venimos a ver, veremos a ver qué es lo que pasa y la verdad es que tengo muchas ganas de un nuevo Burnout y bueno, yo creo que eso va a acabar tardando así que bueno, nada más chicos, veremos a ver qué pasa con todo esto de la conexión permanente con el juego y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao gracias